Mi nombre es Ashley Pacheco, tengo 19 años de edad. Soy de Santo Domingo Oeste y hoy vengo a cantar. Yo me imagino si tu mamá hubiera venido a ella, estuviera gritando, dando gritos. Pero usted gritó también. Sí, sí, pero atrás. Mi padre, esa es mi inspiración, es el que me inspira cada día a ser mejor, a seguir creciendo. Y él siempre ha estado presente. Yo no es que canto, pero por lo menos la llevé ahí, la motivé. Y eso realmente explotó. Ya a los siete años, cantaba precioso. Vine el año pasado, no pude entrar, me sirvió de motor, me sirvió de motivación. Y me emocioné muchísimo porque yo dije, wow, llegó lo que yo he tanto esperado. Y como siempre digo, Dios siempre tiene un plan específico para cada persona en el tiempo indicado. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Súper bien, me llamo Hasley Pacheco. Hasley, ¿qué nombre? Nunca lo había escuchado. Sí, lo que pasa es que es Ashley, pero en el acta de nacimiento lo pusieron con H al principio y se pronuncia con J, Hasley. Bueno, se dio un toque. Y tú no vas a pelear por una H. A mí me encantó realmente. ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar. Antes de escucharte, ¿quiénes son tus referentes? ¿A quién te gusta escuchar? ¿A quién sigue? ¿A quién te inspiran? Bueno, mi inspiración principal es mi padre, él también canta. Desde pequeña siempre me inculcó eso. Y a nivel artístico, Cristina Aguilera. Ha sido mi ejemplo a seguir realmente. Uy, tremenda voz la de Cristina. Bueno, pues queremos escucharte a ti, Hasley, que estás esta noche aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. No hay bella melodía En que nos surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Vas a llorar Vas a llorar de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo Contigo Qué belleza Gracias Qué linda Hasley Qué bella Muchas gracias Bueno, ya no me cabe la menor duda De que Cristina Es tu referencia Gracias Tienen matices muy Muy parecidos Y Qué linda tu interpretación De esta noche Me gustó Muchísimo Muchísimas gracias Vamos a escuchar la valoración De los jueces Mis compañeros Colegas Raymond Es que yo no tengo más nada que decir Yo estoy vuelto loco A mí me encantó Gracias Y esa calma Con la que ella tiraba esas notas Explícame Normal Así Y esta calma Maravillosa Maravillosa Gracias Tan simple como eso Maravillosa Gracias 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 Eres una artista Y estás decidida A hacer esta carrera Y yo te exhorto A que continúes trabajando Que sigas Porque tienes las condiciones Para hacerlo Muchas gracias Qué linda Hasley Bueno, ahora tenemos que Votar Y vamos a ver qué pasa Porque de esta votación Depende Si sigues con nosotros Aquí en Dominicana Got Talent Nashla Para mí es un enorme sí Lástima que El idioma O los idiomas Nada más tienen un solo sí Pero en todo el idioma Sí 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 El día de hoy Yo te voy a dar Un sí ¡Gracias! ¡Así! Te vas con cuatro Cuatro sí Del tamaño de este país Muchísimas gracias De verdad Felicidades para ti Bienvenida Gracias Paseo buenas Te lo mereces Gracias Gracias No olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Y aprieta la campanita Para las notificaciones Un saludo de este país Gracias a todos los próximos